Bueno, estos son los temas entonces destacados en esta emisión. Vamos a comenzar entonces con su programa. Iniciamos con la situación de los huistas. Y bueno, para este tema le damos a conocer que el gobierno de los Estados Unidos pues sancionó a los integrantes de la organización del narcotráfico denominada los huistas y también ofreció una recompensa millonaria por el líder de esta estructura criminal. Así que este es el contexto que tenemos para ustedes. Vamos a empezar entonces con el análisis, Julio. Claro que sí, Sandy, televidentes. Esta es una situación grave. Imagínate lo que acabas de decir que efectivamente es así. 10 millones de dólares, no por la captura de un capo, en este caso del capo del cártel que han declarado como el más importante de este país. Importante no porque sea algo bueno, importante por la dimensión que tiene, la capacidad operativa que tiene para trasladar la droga. Nos referimos al cártel de los huistas. Huehuetenango, uno de los departamentos más grandes de Guatemala. Huehuetenango, uno de los lugares con más frontera en este caso con crítico. Solo para que ustedes sepan un dato estadístico. Cuando Estados Unidos hace algunos años ofreció la primera recompensa por Joaquín Guzmán Loera, es decir, alias El Chapo, unos 5 millones de dólares. Hoy, Sandy, como tú perfectamente lo has dicho, se están ofreciendo 10 millones de dólares por la captura del capo guatemalteco. Vamos a decirlo en este caso del cártel de los huistas. Así es, pero Julio, vamos a dar un contexto también con una nota que se ha preparado para poder conocer así sobre esta denominación que le realiza el gobierno de los Estados Unidos a esta estructura del narcotráfico y también más sobre la recompensa que se dio a conocer también para dar con el responsable o el paradero del líder de esta estructura. Así que veamos entonces esta información. En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designó a la Organización de Tráfico de Drogas los huistas y a sus líderes de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por Tráfico de Drogas, que amenaza a las personas y la seguridad de los Estados Unidos y Guatemala. Los huistas contribuyen a la inestabilidad en Guatemala y la región, dijo el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, Brian Nilsson, por lo que se ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares para la persona que brinda información que conduzca al arresto y condena de Eugenio Darío Molina López, líder de la estructura. Asimismo, se busca a Aller, Valdomero, Samayoa, Recinos, alias Chicharra, que se encarga de supervisar las operaciones y transporte de los embarques de cocaína desde Huehuetenango hasta Chapa, se explica. Otros miembros sancionados son Pero, ¿quiénes son los huista? El comunicado del Departamento de Estado y del Tesoro señala que se trata de un grupo de contrabando de cocaína, metanfetamina y heroína desde su base ubicada en Huehuetenango y que tiene vínculos con el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, el primero fundado por Joaquín El Chapo Guzmán y el segundo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Los huistas también son señalados de producir heroína y fabricar metanfetamina para exportar a los Estados Unidos. Además, controlan los campos de cultivo de amapola en la región montañosa de Huehuetenango y San Marcos. Asimismo, están implicados en lavado de dinero. Pero, ¿qué implican las sanciones? Todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas o entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas desde los Estados Unidos o personas dentro o en tránsito de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Los comunicados detallan que este es el resultado de la colaboración con el gobierno de Guatemala y varias entidades de justicia y seguridad del gobierno de los Estados Unidos, por lo que se continuará usando cada recurso disponible para desmantelar estas redes criminales. Muy bien, llama la atención, Julio, esta denominación que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos y también que ha expuesto así a esta estructura criminal, esta estructura del narcotráfico denominada Los Huistas. ¿Cómo lo podemos interpretar en temas de seguridad? Claro que sí, Sandy. Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Número uno, el dominio total que empiezan a tener precisamente las estructuras transnacionales del crimen organizado. Y estamos hablando, en este caso concreto, de Los Huistas, el cártel... Imagínense ustedes, hoy por hoy más grande de los cárteles guatemaltecos que operan, con vínculos nada más y nada menos que con el cártel del Golfo de México y con vínculos también con el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí estamos viendo la capacidad operativa, la capacidad logística, la capacidad de delinquir, de producir cocaína, de producir metanfetamina, de producir todo tipo de drogas aquí en Guatemala para llevarlas a territorio mexicano con un único fin, el hecho de que esto vaya hacia Estados Unidos. Hoy por hoy, esto nos da una advertencia. Guatemala es un punto clave en la geoestrategia del narcotráfico. Y así como hablábamos ayer, Sandy, del cártel de Los Cachiros allá en Honduras, pues hoy estamos hablando del cártel de Los Huistas. Ojo con eso, porque empezaron también a socavar las estructuras políticas del Estado. Recordemos la vinculación con un diputado del Parlacén. Así es, Julio. Y la verdad es que por los señalamientos, las investigaciones que se han realizado, vemos las alianzas que también los huistas tienen con distintos cárteles del narcotráfico de otros países, como por ejemplo México, que tienen esa relación en el trasiego de la droga, según las investigaciones, con dos estructuras bastante fuertes de México también. Sí, es correcto. Nos da esto una impresión bien importante de las capacidades que han logrado llegar a tener los cárteles guatemaltecos. Imagínate tú, Sandy, estamos hablando precisamente de una estructura que nos hace ver cómo perfectamente lo transnacional se vuelve algo negativo en este caso. Por eso, alguna de las drogas, como la cocaína, que se produce aquí en Guatemala, en la mayor cantidad y proporción de la que trasiega el cártel de los huistas, viene de Sudamérica. Y tiene ese punto en el cual no solo puede llegar a ser procesada, sino que trasiegada hacia México para Estados Unidos en Guatemala. Pero es que además, Sandy, cuando estamos hablando de que este cártel de los huistas está catalogado por Estados Unidos como el más grande y de mayor operación y que por ende, obviamente, delinque en mayor cantidad que cualquier otro cártel de origen guatemalteco, llamémosle así, en cuanto al trasiego de droga a Estados Unidos, es que estamos viendo las dimensiones que están alcanzando los cárteles guatemaltecos, muy similares ya a como empezaron los cárteles en México. Exactamente. Vemos entonces que los huistas también tienen ese poder, ese control también, porque llamar tanto la atención del gobierno de los Estados Unidos, recordemos que también varios de sus integrantes ya han sido procesados, otros que todavía están en la pista. Y llama la atención también el punto de ofrecer una recompensa por el líder de esta estructura. 10 millones de dólares que se están ofreciendo para quien dé información que permita la ubicación para el procesamiento judicial de esta persona por los señalamientos que se realizan en temas de narcotráfico, por señalarlo, de liderar esta estructura que por varios años ha estado funcionando en nuestro país y también trasladando y haciendo el negocio ilícito con México y otros países. Recordemos que la droga, su destino principal es los Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, es correcto, Sandy. Con lo que acabas tú de mencionar, yo quiero llamar a la reflexión al público de A La Pedida en lo siguiente, es decir, cuando vemos una recompensa millonaria como la que tú acabas de mencionar, 10 millones de dólares, nos damos cuenta de cómo Guatemala en ese tema de la seguridad, me preguntabas anteriormente, ha perdido mucho el terreno y ha perdido la batalla en contra de esta amenaza transnacional que es el narcotráfico. Estados Unidos mismo no puede controlar el ingreso de este tipo de ilícitos a su territorio, pero pretende de alguna u otra forma, a través de recompensas, en este caso, que los países de Centroamérica, de Sudamérica y México puedan tratar de controlar ese problema. Yo creo que aquí, una de las cuestiones importantes fuera de combatir los distintos cárteles de cualquier país, y en este caso, el cártel de los huistas, Sandy, es que también Estados Unidos haga algo alterno de su país, hombre, para frenar el consumo de tanta droga. Vamos a ir con unos datos para mostrar más acerca de esta estructura denominada los huistas, una estructura criminal dedicada al narcotráfico, que opera principalmente en el occidente del país y son señalados de tener vínculos con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. También han sido señalados de lavado de dinero, incluso varios de sus supuestos miembros están implicados en procesos legales ya, así que vemos y conocemos un poco más acerca de esta estructura que en nuestro país ha sido muy sonada y que también ahora se confirma con el anuncio de Estados Unidos sobre la denominación que se les ha dado y aparte de esto también la solicitud de información por medio de una recompensa para seguir desarticulando esta estructura y poder ir desde lo más alto con el líder de la misma. Así es, Sandy. La pregunta es ahora qué hacemos, ¿no? Porque ahora como país nos hemos dado cuenta que la batalla contra el narcotráfico, al igual que los países sudamericanos, al igual que México, que el propio Estados Unidos, es una batalla en la cual vamos varios pasos atrás, en la cual la estamos perdiendo y en la cual estas estructuras transnacionales nos están dejando ver algo que tal vez no era tan obvio, la gran dimensión en cuanto a la operación, en cuanto a la capacidad que ellos tienen de mover droga, en cuanto a la capacidad de producir droga, de fabricar droga y de también de lavar dinero y volverlo otro tipo de activos. Ahora, ¿cómo poder combatir esto? Fortaleciendo las instituciones de seguridad, particularmente el Ejército, ¿no? Que es quien constitucionalmente y por la ley marco el Sistema Nacional de Seguridad está encargado de garantizar la soberanía de Guatemala. Pero cuando se trata de hacer algo, como en aquella ocasión, recordarás hace dos, tres años atrás, que si quisieron comprar aviones, casa, pues resulta que también hay mucha oposición. No podemos seguir de esta manera. Si de verdad queremos ponerle un freno a esta situación de dominio de los cárteles de narcotráfico. Bueno, definitivamente, Julio, una amenaza al pueblo y a la seguridad. Esta ha sido entonces la designación que se le ha dado a los huistas y sin duda alguna sabemos que el narcotráfico es una amenaza también a la seguridad porque se ven involucrados otros delitos, el trasiego de armas en ocasiones también y situaciones que se pueden volver también violentas porque sabemos que en las estructuras del narcotráfico a veces suelen darse problemas que desencadenan hechos de violencia. Aparte de ello, el control del territorio y el poder también se tiene que imponer de alguna forma. Entonces, estos son unos de tantos de los peligros que se menciona por parte de Estados Unidos y que obviamente también pues salen ahí a reconfirmarse dentro de estas declaraciones que se da a conocer que llama la atención entonces el interés que se le está poniendo a una estructura que realmente pues podríamos decir que es de las más fuertes de nuestro país, Julio. Así es, Sandy. Tú lo has definido de una buena manera. Hoy por hoy, según ha sido catalogado por el propio Estados Unidos, el cártel de los huistas definitivamente demuestra ser el cártel guatemalteco más fuerte que está operando en Guatemala. Las nuevas amenazas, la guerra de cuarta generación que estamos librando los países sudamericanos, centroamericanos, México y el propio Estados Unidos es ahora contra estas estructuras transnacionales. El narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas que muchas veces, como tú bien lo dijiste, van ligados unos con otros, literalmente tienen en ascuas la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad de todos los países en donde operan y Guatemala no lo es menos. Ahora, esto que sucedió y esto de lo que está pasando en Goetenango con el cártel de los huistas, habrá que ponerle atención. Pero también te digo algo, Sandy, para que podamos combatirlos de una manera efectiva, eficiente y eficaz, tenemos que hacerlo nosotros, sí, pero necesitamos el apoyo y la ayuda de aquel país donde 27 millones de personas, al menos al día de hoy, probaron alguna droga. Me refiero a Estados Unidos. Gracias. Gracias.